Y seguimos en la órbita Pemex, ahora me muevo a la presunta renuncia en breve inminente de Carlos Romero de Champs y una de las voces pues con mayor entendimiento de la historia sindical de nuestro país y por lo tanto de la coyuntura que se está enfrentando es Luis Emilio Jiménez Cacho, le agradezco muchísimo que me tome la llamada. Luis Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Perdón por tenerte en la línea, pero teníamos que agotar el tema con Penny Ley. No, no te preocupes, muchas gracias. Oye, voy contigo directo al grano. Se va, dicen Carlos Romero de Champs, el presidente advierte hoy en la conferencia que para enfrentar presuntas denuncias por corrupción, te pregunto si tienes tú ya identificadas, ¿qué denuncias por corrupción podría estar enfrentando? Pues mira, en específico no, yo sé que ha habido denuncias por lo menos de algunas fuentes de trabajadores petroleros que deben de ser, digamos, rivales políticos de Romero de Champs en el sindicato que presentaron denuncias en febrero y que dieron lugar incluso a un amparo porque Romero de Champs se amparó solicitando que se le aclarara cuáles eran las acusaciones y no se las quisieron entregar, entonces quedó amparado y no sabemos. Pero pues da la impresión de que el presidente las confirmó hoy, de manera que pues habrá que esperar a que se conozcan cuáles son esas denuncias. Decía hace un momento Manuel Molano que el sindicato de Pemex es uno de los principales problemas de la empresa. Te quiero preguntar si tú coincidirías. No, desde luego que sí, Ricardo. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de las elecciones del año 2000 con el Pemex-Hate. El sindicato extrajo mil millones de Pemex para dárselos al PRI. Claro, y es una cosa juzgada, es un caso demostrado, que al final hubo una sanción de carácter electoral al PRI, pero nunca se siguió la investigación para ver el destino del dinero, qué parte había ido, cómo se había ejercido dentro del PRI, pero también una parte dentro de esa investigación reveló que alrededor de 100 millones de pesos de entonces se quedaron en las cuentas del sindicato. O sea, que al PRI nada más le dieron 900. Y eso nunca se investigó, no eran 500, porque acuerda que la multa fue por el doble del monto. Pero entonces nunca se quedó claro dónde había ido el resto del dinero que quedó en la cuenta del sindicato. De hecho, después el sindicato tuvo que esclarecer los asuntos con la Secretaría de la Función Pública, entonces de la Contraloría, porque había, se trataba al final de un préstamo de Pemex al sindicato. El sindicato se convirtió en deudor de Pemex y tuvieron que hacer un pacto para cómo el sindicato iba a pagar esa deuda. Y de hecho se pagó, se hizo un pacto a largo plazo, si no mal recuerdo, era a 20 años, que se iba a pagar con cuotas de los trabajadores. De verdad, o sea, ese es solo caso. Ahora, esa generosidad del sindicato de Pemex con el PRI, pues no es tal, no es incondicional. Ha habido, decíamos hace un momento, en la reforma de 2013, en la reforma petrolera o en la reforma energética, se dieron concesiones importantes, con tramos controlados por el sindicato a partir de esa reforma. A ver, si nos movemos hacia la siguiente década, ¿cuál ha sido el papel del sindicato del 13 al 19? Bueno, a ver, tú lo que tienes es un sindicato que seguramente a cambio de prebendas para los líderes y conquistas para los trabajadores, se ha mantenido a la expectativa simplemente observando lo que sucede en Pemex y recibiendo sus beneficios. Un fenómeno peculiar es que a partir de que surgieron en la reforma de 2012 las obligaciones de transparencia de los sindicatos, en la reforma a la Ley del Trabajo de 2012, ha sido prácticamente imposible para quienes solicitan información sobre el sindicato petrolero obtenerla, porque hay una especie de arreglo entre el sindicato y la empresa para generar amparos que impiden que los solicitantes de información obtengan la información sobre el sindicato. Y este es un caso particular de mucha opacidad, el caso del sindicato petrolero. Luis Emilio, yo considero que usted es un sindicalista más que un patronalista, para ponerlo en esa distinción. Y desde esa lógica a mí a veces me incomoda mezclar los términos líder sindical con sindicato. Cuando tú estás hablando del sindicato, es una traba, es un problema, ¿estás hablando de los líderes sindicales o estás hablando de la institución sindical? Bueno, yo creo que son dos cosas. Evidentemente se trata de una forma de liderazgo sindical, es una modalidad de liderazgo sindical la que genera ese papel, digamos, ese papel de obstáculo al progreso que genera el sindicato. Pero al mismo tiempo diríamos que hay una cierta forma de política sindical que se basa en el clientelismo, y en obtener prebendas de la empresa para sostener a los grupos políticos internos del sindicato. O sea, no todos los sindicalizados, sino a sus líderes de sección, a sus principales dirigentes. Exacto, y por lo tanto a grupos de privilegio dentro del propio sindicato. Incluso hay que recordar cómo están divididas las jerarquías de trabajadores en petróleos, con los transitorios, los trabajadores de planta, etc. A Carlos Romero de Champs lo puso el presidente de la república. ¿A Carlos Romero de Champs lo está quitando el presidente de la república? Pues bueno, no está claro, pero lo puso, en todo caso lo puso otro presidente. ¿Quién lo puso? A ver, cuéntanos cómo llegó. A ver, lo que hay que recordar es que Romero de Champs llega en el año 93 como resultado, digamos un resultado indirecto, del derrocamiento de la quina. La quina cayó en el año 92, hubo un secretario general, Tosa, durante un periodo, y después Romero de Champs entra a dirigir el sindicato en el año 93. Lo puso Carlos Salinas de Gortari. Yo podría decir que influyó mucho. No los trabajadores. Pues tuvieron que transcurrir, digamos, el procedimiento formal dentro del sindicato para designarlo, pero efectivamente dentro de la cultura política del sindicato petrolero, una cultura muy corporativista y muy ligada a la idea de acasamiento a la voluntad presidencial, pues funcionó de esta manera. Lo mantienen Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, válgame, todos lo mantuvieron. Claro, ¿por qué? Porque tenía la ratificación de sus compañeros en el sindicato y jugaba un papel funcional, por una parte a la administración y por otra parte a los grupos políticos dentro del sindicato que lo sostenían. A la luz del gasto ostentoso de sus hijos y de él mismo, podríamos suponer que sí, su nombre muy, muy rico, dueño de yates, casas, departamentos en Quintana Roo, aviones, en fin. ¿Hay evidencia suficiente de su ostentación? Yo creo que sí, yo creo que lo hemos estado viendo en la prensa todo el tiempo y nunca ha sido desmentido. Cierro con la última pregunta. Hoy prometió el presidente López Obrador que él no se va a meter con la sucesión dentro del sindicato. Y la pregunta que yo te hago es, ¿ese sindicato está listo, maduro, para resolver la sucesión de este liderazgo por vía democrática sin que Palacio Nacional se meta? A ver, eso es una pregunta muy compleja, Ricardo. Pero te puedo... La pregunta es muy sencilla, la respuesta de ser compleja. Exactamente. La respuesta es, efectivamente. Hay que recordar una cosa, estamos en una etapa de transición en cuanto a los mecanismos de designación de dirigentes en los sindicatos. De acuerdo con la nueva reforma laboral del primero de mayo, los sindicatos tienen que ahora establecer en sus estatutos modalidades de voto directo, personal y secreto para la designación de los dirigentes. Nada más que esa reforma para los sindicatos, la obligación de modificar sus estatutos entra en vigor hasta diciembre. Entonces, todavía van a regir los estatutos actuales del sindicato petrolero. ¿Cómo funciona en el sindicato petrolero esto? Bueno, si hubiera, si se presentara la renuncia de la que se especula, tendría que presentarse a la comisión de vigilancia del sindicato. Esa le tiene que dar primero un visto bueno. Bueno, porque, fíjense, hay una cosa muy particular. La aceptación de la renuncia requiere que se demuestre que hay una causa relevante por la cual se presenta la renuncia. Y de no existir esa causa relevante, se presume una falla a la responsabilidad del dirigente. Entonces, la primera cosa que tendrá que acreditar quien renuncia, en este caso Romero, serían las razones graves que lo llevan a la renuncia. No, pero eso está fácil. Va a demostrar que hay causa grave, igual que Medina Mora demostró la suya, ¿no? Pues así puede ser. Segundo paso, lo tienen que aprobar las asambleas seccionales, la renuncia. Una vez aprobada en las asambleas seccionales, entonces se tiene que proceder a una convención extraordinaria para elegir al nuevo dirigente. Ese es un poco el mecanismo, sintéticamente el mecanismo que establece... No, pues sí, se ve complejo el asunto. Exacto. Perdón, Luis Emilio, ¿ves a alguien en el horizonte? Desde luego que no, yo no, yo soy un poco distante de la política interna. ¿Pero no ves ya por ahí a un delfín, delfina, moviéndose? No, de ninguna manera, no tengo la menor idea. Muy bien. ¿No va a ser que el sindicato minero se meta en esto, eh? No sabemos nada. A ver, te pregunto, ¿no ves ahí algún senador interesado desde el sindicato minero en meterse? Pues quién sabe. A ver, siempre en el sindicalismo siempre hay corrientes, ¿no? Y puede haber alguna corriente sindical dentro del sindicato petrolero que se vincule con las corrientes del sindicato minero o en otras partes. Eso es posible siempre, pero ¿para qué especulamos? Habrá que esperar. Lo que sí sabemos es que hay grupos de oposición a Romero de Cham dentro del propio sindicato. Y esos desde luego van a entrar a funcionar. Muy bien, pues no sabes cuánto te agradezco, Luis Emilio, por esta conversación, por esta ilustración. Y la verdad es que el tema va a dar mucho de qué hablar, no solamente a la sucesión del sindicato de Pemex. Se supone que ahora sí los vientos de la democracia por fin penetraron en el mundo del trabajo. Tú entiendes bastante bien de ese mundo. Es que te vamos a estar dando lata con frecuencia para que nos ayudes a discernir, a comprender lo que ahí está ocurriendo. Pues cuando de algo sirva, con mucho gusto, Ricardo. Y bienvenido de vuelta al estudio del mundo sindical, querido Luis Emilio. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a corte de vuelta. Hugo Concha, anunciado ya desde la entrada.